Música Estoy muy contento de ver a todos Y el Señor tiene un buen mensaje para ustedes Yo creo que el Señor ha hablado Y no ha dado testimonio a ver su derramamiento a su Espíritu Santo en este día Gloria a Dios Que si quiere escuchar de Dios en este día Gloria a Jesús Así que pongámosnos de pie y vamos a la palabra de Dios Gloria a Dios Gloria a Jesús Vamos junto a Lucas capítulo 9 Y solamente quiero leer un versículo Lucas capítulo 9 versículo 62 Lucas capítulo 9 versículo 62 Amén, hallelujah I think that the ear is a lot But I have I think that the ear is a lot I know that it's a little bit late But I have received something from God Hallelujah Gloria a Jesús And Jesus said to him Sorry Jesus said to him Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Santo her Demos en el nombre poderoso de Jesús Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo sus manos en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Gloria a Dios Oremos y pedimos al Señor para que Él no toque en este día Y si ora y Dios te toca Es Dios quien te va a tocar Y si quieres escuchar de Dios en este día Vas a escuchar de Dios en este día Oremos ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! En el nombre de Jesús ¡Hallelujah! 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 Antes de que tomen asiento ¡Hallelujah! Dile a la persona que está a tu lado Mantén tu vista hacia adelante Hacia el frente Mira Mira Dirige Mantén tu vista al frente ¡Hallelujah! Mantén tu vista al frente ¡Hallelujah! Mantén tu vista al frente ¡Hallelujah! ¡Gloria a Jesús! Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Mantén tu vista al frente Gloria a Dios Pueden sentarse amados hermanos Gloria a Dios Hay poder en Jesús Gloria a Dios La Biblia dice Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Es apto para el reino de Dios Praise God El Señor Jesucristo quiere que nosotros Más tengamos nuestras vistas al frente Tiene que haber un motivo Por el cual el Señor Hay tan necesario y tan importante Que manteniéramos nuestra vista al frente Una razón por la cual Tenemos que mantener nuestra vista al frente Y no mirar hacia atrás Y si yo leo esto veo un peligro El peligro cuando miramos hacia atrás Y por eso quiero tratar el tema con ustedes De cual tan importante es que miremos hacia adelante Hacia el frente Y cual es el peligro de mirar hacia atrás No sé si cuando ustedes corren Yo le he contado Yo le he contado a ustedes Como un campesino ara la tierra Cuando el campesino está con su arado Arando la tierra Él mira Él tiene dos objetivos Praise God Él busca dos puntos Delante de él A los cuales él pueda dirigirse Un punto de eso Que esté un poco cerca Y el otro que esté más lejos Y el propósito es Que esos dos puntos Le mantengan una línea recta Gloria a Dios Y entonces así de esa manera En su enfoque Él va a probar De mantener esa línea recta De una a la otra De un punto al otro Y mientras él va ¿Cómo se dice? Trecker Arando Mientras él va arando Entonces va a mantener Esas dos líneas Entonces va a mantenerse Derecho en las dos líneas Lo comprenden Imagínense que Esta alfombra Que está aquí adelante Sea el arado O la tarea Y el pastor Es el campesino Que va a arándola Y si él está Marca Una línea recta Tiene que tener Un punto Un poco A la distancia Y también tiene que haber Otro punto Un poco más cercano Gloria a Dios Y mientras que Él malmanezca En esa línea De estos dos Can ik wel A rect Leen Plueken Entonces Así él va a poder Sembrar Una línea Recta Cosechar Cosechar Un moment Sembrar Quiero que Por favor Me entiendan Pero Él dice Plueken Pero es lo que Se refiere A una siembra Amén Si él llega A esta línea Tiene que Coger El objetivo Y ponerlo Un poquito Más A la distancia Para poder Continuar Y entonces Así continúa Un poco Más Y vuelve A levantar Esa línea Que él tenía Marcada Y la pone Un poco Más Y entonces Así continúa Hasta llegar Totalmente Al final Gloria a Dios Gloria a Jesús Quizás La razón Por la cual No está Diciendo Aleluya Es porque Tú no Lo comprendes Lo que Estoy Diciendo Si 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 El Campesino Se mantiene Mirando Constantemente Atrás En el tiempo En el tiempo En el que Está sembrando Y si No mantiene Sus ojos En esos dos Objetivos Entonces Esa siembra No va a estar Recta Gloria a Dios La importancia Por la cual El campesino Quiere mantener Esa línea Recta Donde Él está Sembrando No es para Que se vea Bonita Bien No solamente Para que se vea Esa línea Recta Totalmente Recta Y sea Muy bonita Gloria a Dios Pero escucha Es porque Él sabe Que cuando Él Esos son Unos nuditos Son una cosa Que ponen Cuando esa línea No está derecha Es que no sé Ese nombre En español Entonces Él puede Influenciar La productividad De su terreno De su tierra Gloria a Dios Y si nosotros Queremos tener Un camino Recto Con el Señor Jesucristo Entonces Tenemos que Mantener Nuestros ojos Todo el tiempo Enfocado Al Señor Jesucristo Mientras que Entonces Entonces Empezamos En nuestro Caminar Con el Señor A la derecha Y a la izquierda Del camino Productividad Productividad En el Señor En el Señor Se ve influenciada Gloria a Dios El hermano Está Ocupado Predicando Muy bien Pero tú No estás Muy ocupado Adorando Gritando Porque esto Es una revelación Verdaderamente La cual tú Tienes que Escuchar No sé Si tú Has escuchado Dímelo ahora No, no, no En español ¿Cómo? Surco Cuando los surcos No están En una línea Recta Entonces La productividad De la tierra Se ve influenciada Y si tú Quieres Ser productivo Espiritualmente Y si tú Quieres Avanzar En tu vida Espiritual Entonces Tienes que Mantenerte Con la vida La vista Hasta el frente Amén 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 Si nosotros Queremos Vivir Para el Señor Y permanecer Siendo fiel Entonces No tenemos Que mirar Hacia atrás Sabe A mí me preocupa Muchos De esos cristianos Que siempre Están hablando De la vida Que tenían Anteriormente Y hablan De su vida Antes de venir Al arrepentimiento Como que Si hubiese sido Mejor Que ahora Que están En el Señor Es como que Si la vida Después que Empezaron A seguir Al Señor Jesucristo Fuera La vida Que ellos Tenían Antes de Seguir Al Señor Jesucristo Fuera Como si hubiera Ha sido mejor Oh Oh Prontan Over The Frey High Do they They Had For that Say Narderkerk King Oh The Frey High They Can Praise God Oh Toda Esa Libertad Pero Ahora Voy A la Iglesia Oh What a Loss It Is On Narderkerk To Han They Seen It Lay For Hod Aus East At Temulik Is On The Dume It Was Más Likur In My Lief Of En Sonda The Lather Why Is That And That An O Can A Right On A Kaker And Deep For Right Praise God Glorie Glorie Dios Glorie A Jesus Glorie A Dios The Kindle Of Israel Had In His Self The Problem The Kindle Of Israel Had The Kindle Of Israel Were Slavin Los Hijos De Israel Eran Esclavos Esclavos En La Casa Del Fara On Por Más De 140 A 400 Año Perdón Praise God 400 Año 400 Año Y Dios Lo Libro De Una Forma Poderosa De La Esclavitud God Had Him Up A Forma Poderosa Has Been Befriend Of A Forma Maravillosa Amén 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 Mar Tuen Er Problemen Quam In Hyn Leven Pero Cuando Llegaron Los Problemas En Sus Vidas Si ¿Cuánto Conocen Esos Cuando Llegaron Los Problemas En Su Vida Empezaron Todo A Hablar De Cuál Bueno Era Cuando Eran Esclavo Cuando Eran Esclavo En Egipto Oh Me Gostaría Volver A Ser Un Esclavo Poder En Jesús ¿Tú Lo Estás Escuchando Querían Volver A Ser Esclavo Poder En Jesús Y Empezaban A Hablar De Cuál Buena Era La Comida Era un Esclavo Pero Comía Muy Bien Imagínate Con El Con El Látigo Trabaja Pero La Comida Era Buena Gloria a Dios Yo Era Un Esclavo Pero La Comida Era Muy Buena Precisamente Con Para Para Mí Que Eso Era Todo Lo Que Decían Esto Eran Los Hombres Porque Son Cosas De Hombre Porque Los Hombres Si Comen Bien Entonces Todo Está Bien Bendito Dios Gloria a Jesús Y Se Le Olvidó Seguramente Que Ellos Tenían Años Pero Muchos Años Clamando Al Señor Para Ser Libertado Todos Esos Años Que Ellos Clamaban Señor Envía Alguien Que No Libere Quiero Ser Libertado De Esclavitud Y En Lugar De Agradecer Que Ya Estaban Libre De Esclavitud En El Primer Momento Cuando Vino El Primer Problema Gloria Dios Querían Devolverse Querían Ir Devuelta Bendito Dios Sabe Dios No Ha Liberado A Nosotros Del Pecado Él No Ha Liberado Del Pecado Todos Éramos Esclavos Del Pecado Que Estaba En Nos Nosotros Estaba Gloria a Dios El Pecado Son Cadenas Que Tienen Que Ser Rotas Gloria a Dios El Señor Fue Quien Rompió Esas Cadenas En Mi Vida Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios El Señor No Ha Libertado De Una Forma Poderosa El No Libertado De Una Forma Poderosa Del Poder Y La Man Del Diablo El Rompió La Cadena Escucha lo que la Biblia dice Es 1 Corintios Capítulo 6 1 Corintios Capítulo 6 Versículo 10 Lo Dije lo dije en inglés para que la hermana me pueda comprender gloria a Dios gloria a Dios ni los ladrones ni los ábaros ni los maldicientes ni los estafadores generarán el reino de Dios gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Dios versículo 11 verse 11 y esto eras algunos eso era yo eso era tú eso era el pastor eso eras tú eso eras tú eso eras tú that's all yammerzain all the bears so there indica fuera muy lamentoso that was the aim from the bears fuera muy lamentoso si ese fuera el final de ese versículo gloria a Dios pero hemos sido lavados gloria a Dios gloria a Dios que se cajilic hallelujah hallelujah in the non for the hell hallelujah glory preach it sister hallelujah preach it hallelujah gloria a Dios hallelujah oh he can dunk dunk for the blood for Jesus Christus hallelujah he can rata ramakasada ramahaya he can rata ramahaya dunk you hear Jesus dunk lala mucosada ramahaya glory to God oh praise God he got ramahaya Jesus glory hallelujah hallelujah preach it says hallelujah 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 oh santo eres dios hallelujah hallelujah oh santo eres jesus glory glory a dios y esto eras algunos mas ya habéis sido lavado ya habéis sido santificado ya habéis sido justificado en el nombre del señor jesus y por el poder del espíritu de nuestro dios hallelujah oh gloria jesus hallelujah ha sido a través del nombre del señor jesus hallelujah ha sido por el espíritu de dios hallelujah oh gloria jesus hallelujah praise god gloria dios gloria jesus jesus hate on spainite the sonda cajol gloria dios el señor no ha sacado nosotros del pecado praise god venire ve truque ignore what god hate on spainite cajol si miramos si miramos de donde el señor no ha sacado y we verlangen om via da in de y anhelamos volver ahí dun we schamte on the blood but jesus christus oh hallelujah entonces avergonzamos la sangre del señor jesus jesus hate and hulk praise for u batall sabes tu el señor ha pagado un precio muy grande por ti el ha pagado un precio muy grande muy alto por ti y por eso tu tienes valor en tu vida tu no tienes derecho de decir que tu no tienes valor en tu vida que tu vida no vale nada porque se ha sido comprada con su sangre y enterrada en su nombre entonces tu tienes valor entonces tu eres valorosa gloria a dios aleluya gloria a jesus gloria a dios el señor no ha sacado de esta vida pecaminosa pero tu no puedes seguir avanzando en tu vida espiritual si te mantienes en un sueño en un mundo de sueños en donde tu ves el pecado que tu hacias como si era algo bueno cuando tu miras cuando tu miras tu vida antigua tu vida vieja de pecado y la ves como si era buena entonces tu estas afirmando que el pecado es bueno entonces tu abres la puerta para volver a pecar oh eso no es nada eso no fue tan grande no pasará no pasará mucho tiempo si tu dices que eso no es nada y que no es tan grande sin que tu vuelvas a hacerlo sin que vuelvas a cometer el pecado nunca vas a poder avanzar si permaneces mirando hacia atrás tu vida de pecado hay otra forma de cual nosotros miramos de la forma incorrecta hacia atrás miramos hacia atrás miramos todos los errores que hemos cometido en nuestras vidas errores no quiero decir pecado errores decisiones equivocadas fracasos en nuestras vidas hemos fracasado o fracasos que hemos cometido gloria a Dios y esos fracasos que tu has cometido pueden ser un impedimento espiritual para que tu avance y eso te impide que tu puedas adelantar que puedas avanzar intenta entenderme tenemos el pensamiento en nuestra mente no va a ser posible no va a ser posible que sea diferente a como es ahora quiero tener un buen empleo pero no lo he podido hacer y nunca voy a conseguir un empleo mejor nunca he tenido buenos amigos así que probablemente tampoco voy a tener buenos amigos he tenido siempre dificultades allá entonces nunca va a ser diferente siempre va a ser difícil para mi gloria a Dios entonces ya tu perdiste la batalla y entonces por eso tu crees que vas a volver a perder esta otra batalla escúchame muy bien tu pasado no es tu futuro una batalla una batalla no es lo que define toda la guerra la palabra de Dios dice en Romano en Romano capítulo 8 perdón Romano 8 vers 35 tot en met 39 Romano 8 desde el 35 35 tot en met 39 Romano 8 vers 35 versículo 36 como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas gloria a Jesús versículo 37 antes en todas estas cosas somos más él dijo que él lo está traduciendo dice la palabra que dice que somos perdedores no que somos amén somos más más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni postestán ni lo presente ni lo porvenir ni lo harto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro amén hallelujah misschien probablemente tu haya cometido un error puede ser que no haya ido como tu lo haya planificado quizás no fuiste tan fuerte como tu hubiese querido ser pero escucha el Señor es y permanece para siempre vencedor gloria a Dios gloria a Dios nuestro Señor Jesucristo es vencedor gloria a Dios tengo una palabra para alguien aquí en este día el Señor quiere saber el Señor quiere que sepa algo y yo quiero te puede ayudar gracias leíste si te levanta después que te hayas caído si te levanta después de caer entonces tú eres un vencedor tú eres un vencedor Dios es bueno aleluya Dios es bueno Dios es bueno aleluya te voy a ayudar a que lo comprenda esto es la palabra de Dios Proverbio 24 versículo 10 14 perdón praise God Proverbio 24 16 Bible said want to make Farnica shall save them all fallen gloria a Dios want to make Farnica shall save them all fallen porque siete veces cae el justo y vuelve y vuelve a levantarse 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 Jesus Christus aleluya gloria whoo whoo aleluya 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 lister escucha escucha it is over winning in y'all police hay victoria en tu perdida hay victoria en tu perdida aleluya gloria there is over winning in your police sister there is over winning praise God hay victoria aleluya 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 hay victoria praise God gloria a Jesus aleluya el justo se caerá aleluya estoy perdido aleluya y el diablo te dice estás perdido oh tú sí estás equivocado diablo tú sí estás equivocado diablo oh porque me voy a levantar me voy a levantar y tengo la victoria aleluya y tengo la victoria aleluya oh vuelve oh pero vuelve y me levanto y tengo la victoria y tengo la victoria aleluya oh aleluya oh aleluya the devil the devil el diablo el diablo saca más él te va a acusar y se va a reír y se va a reír la fuerza la fuerza para poder levantarte y eso es una victoria no deje que el diablo te quite eso aleluya gloria a Dios gloria a Jesús aleluya de que Jesús es control y reparte hay victoria porque el Señor es fiel y justo y él va a perdonar nuestro pecado y él no va a limpiar de todo lo injusto aleluya you move on to Jesus praise gloria a Dios aleluya debemos de adorar al Señor en este día gloria 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 se que está un poquito tarde pero por favor déjeme continuar un poquito porque Dios quiere que yo diga algo más yo tengo que cuidar de mantener mi vista hacia el frente yo tengo que cuidar de hacer eso si miro atrás mi vida pasada es solamente para ver de donde el Señor me ha sacado ese es el único motivo por el cual yo tengo que mirar hacia atrás para decir gracias Señor que tú me has sacado de ahí gloria a Dios gloria a Jesús porque mi pasado ha sido enterrado en el bautismo del Señor Jesucristo y todo mi pasado está debajo de la sangre del Señor Jesucristo y mi pasado ha sido lanzado a lo fondo del mal pero esto es lo que tienes que hacer philipense 3 verse 14 philipense 3 10 gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Dios aleluya Señor gloria a Dios philipense 3 verse 14 philipense 3 verse 14 gloria a Jesús prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios es ese es ese una cosa que tú tienes que hacer es olvidar el pasado porque el Señor te ha perdonado Él te ha perdonado el Señor te ha perdonado y olvidar lo que quedó atrás eso es difícil es muy difícil pero tenemos que hacerlo gloria a Dios pero no permanece aún ahí gloria a Dios gloria a Dios prosigo prosigo a la meta prosigo a la meta prosigo a lo que está adelante de mí gloria a Dios bisco una meta gloria a Dios gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Siento la libertad del Espíritu Santo aquí So the praise to the uprooping cause defund Bovin is in Christus Jesus Gloria a Jesus Prosigo a la meta al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Gloria a Dios All is what in it for lady is Todo lo que es el pasado Está cubierto enterrado con la sangre del Señor Jesucristo Así que todo eso problema y dificultades la dejamos atrás Y miramos hacia adelante Y miramos hacia adelante Nunca vas a poder alcanzar tu futuro Si tu permaneces siguiendo tu pasado Unse doel Unse doel vandaag es om foray te keken Y nuestro propósito en este día es mirar hacia adelante ¿Por qué el campesino quería tener una surco derecha? El motivo por el cual el campesino permanecía sembrado en un surco derecha No era para sentirse Oh mira como que lindo se ve No 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 Porque el sabía que si esa siembra no estaba en esta línea recta Esto podía influenciar la productividad de la tierra El motivo por el cual el campesino quería permanecer mirando hacia adelante era por la productividad de la tierra En los ojos de Dios la productividad es muy importante Amén Amén El Señor quiere que nosotros seamos Amén ¿Qué fue lo primero que el Señor le dijo a su creación? Veis fructbar En permanecco Veis fructbar Multiplicados Veis fructbar Seam productivos Pero esta tierra donde vas a Tu vida No será productiva mientras ingreses atrás Yo me pregunto ¿Cuántas bendiciones habré yo dejado pasar porque yo estaba ocupado mirando atrás? En los momentos en que estaba mirando atrás hermano yo perdía mis bendiciones ¿Cuántas oportunidades habré perdido? ¿Cuántas oportunidades habré perdido? ¿Cuántas puertas se hubieran abierto? ¿Qué hagan? ¿They missed on that they weren't too drunk and too basic for idea ¿Qué nosotros habemos perdido? Porque nosotros estábamos muy ocupados o muy distraídos y no mirábamos hacia adelante El Señor dice que si tú miras atrás no eres digno del rey no eres apto si eres digno si eres dedicado esto viene del entrenamiento y la práctica un campesino puede sembrar una línea recta porque lo hace constantemente o sea que nosotros también tenemos que entrenarnos para poder permanecer mirando hacia adelante si tú quieres ser productivo en el reino de Dios entonces tenemos que aprender a mirar hacia adelante pongámonos de pie amados hermanos gloria a Dios yo creo estoy seguro que lo que hoy yo he predicado es la respuesta para algunos de ustedes y te he dicho por qué no has recibido tus bendiciones y tú le pregunta a Dios por qué tengo tanta dificultad para poder permanecer firme en tu camino no lo comprendo señor pero miro siempre a la derecha y a la izquierda intento de hacerlo lo mejor posible pero siempre como que estoy un poco cerca al lado y mi vida no está tan recta como debería de ser y el motivo es porque tú miras hacia atrás tú miras demasiado hacia atrás necesitas ayuda para poder mirar hacia adelante ven aquí adelante y deja que Dios te cambie esa visión quizás son cosas de las cuales tú tienes que olvidarte o perdonar quizás necesitas la fuerza para poder volver a levantarte todo es imposible acá gloria a Dios gloria a Jesús come and shoot the hear gloria a Dios puedes pasar adelante y buscar al Señor gloria a Jesús gloria a Jesús ¡Gracias por ver el video!